hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiators y bueno chicos tenemos otra semana ya de ofertas la que ya había empezado desde este día sábado pero que apenas hace poco creo que el día de ayer salieron pues las novedades restantes tanto del día de ayer hoy y las que siguen hasta el día viernes viernes y correspondiendo a las ofertas de aniversario primero que todo chicos como ya saben y disculpen la inactividad en el canal ya saben que este par de días estuve fuera del canal debido a que pues mi papá sufrió un accidente y bueno está grave y pues me tomé todos los días para asimilar y más que todo estamos pacientes a mejoras a mejorías y todo eso y bueno hay que distraerse un poco y la verdad creo que lo mejor sería con el tema del trabajo con esto con hacer vídeos pero ya al final les daré un contexto completo chicos ahorita vamos a proceder con todo que yo sé que muchos están dudosos porque es una semana totalmente cargada así que primero que todo disculpen si no me escucho al 100% pero tranquilos estamos bien ya hemos pensado y simplemente nos toca esperar que la verdad pues pues no es tan tan bonito no ok chicos esta semana pues ya que empezó desde el día de ayer tenemos ya confirmado por fin el evento de reactores que más adelante verán la fecha y les hablaré un poco de este evento de reactores llegan los orbes level 6 de todas las habilidades en el videojuego hay nuevas cajitas de aniversario como ya saben el mismo día de ayer empezó el evento de aniversario que ya después tendrán un vídeo al respecto pero que bueno está lleno de bugs al igual que la primera parte los orbes de nivel 5 de ataque un nuevo paquete por aniversario entre otras cositas y principalmente creo que la noticia que es la mejor de todas es que esta semana regresó como mutante semanal el mutante el idrón que pues obviamente muchos aún así están preguntando si vale la pena y bueno es la verdad es muy loco esa pregunta porque obviamente lo vale así que primero que todo chicos les recuerdo el tema de la huelga no meterle dinero al videojuego para que celsius no reciba los ingresos que están recibiendo ahora mismo y decidan de una vez por todas trabajar en el videojuego porque como lo han visto el videojuego tiene cuatro años y medio sin recibir una actualización nos prometieron una actualización para el año pasado y no ha llegado y este ha sido sin lugar a dudas uno de los peores eventos de aniversarios tanto por los atrasos el montón de bugs el juego ahorita mismo está plagado de hacks de exploits o sea el juego está en un estado totalmente deplorable y celsius está de vacaciones que incluso algo tan especial como lo es un evento de aniversario lo tienen en el olvido totalmente se podría decir así que chicos mantener la huelga únanse los que quieran y de resto con las ofertas de esta semana comencemos rapidito desde ya y bueno amigos obviamente ya el lunes se pasó el cazador espacial y hoy martes que porque ya es martes no llegará el grud en su versión de plata por 1330 de oro mutante sable con necro que tiene la habilidad de absorción de escudo absorción de escudo perdón escudo mutante que no sirve chicos no lo vale ayuda en algunas campañas si eres vos intermediarios pero nada preferible con los mutantes que vendrán no vale la pena luego tenemos el miércoles 21 al rinotauro en su versión básica por 950 de oro mutante doble somorfo con la habilidad de herida uno de los mejores tanques somorfos del videojuego la verdad va muy bien no es meta pero va muy bien en evo intermediario más que todo y evo bajo por supuesto así que si no tienes ningún somorfo en tu cuenta te lo recomiendo enormemente pero igualmente terminan de ver todas las ofertas de la semana pero igualmente su bingo una línea te da dos estrellas de plata y su otra línea dos estrellas de platino perdón ambas líneas dos estrellas de platino luego el jueves 22 tenemos al nezarín en su versión básica por 950 no perdón 900 de oro no lo vale chicos sencillamente no lo vale luego pasamos al viernes 23 que es el último mutante diario y estará presente cueca al cual en su versión básica por mil de oro mutante somorfo con mítico que tiene la habilidad de herida mutante que no sirve para nada o sea es muy malo estadísticamente pero en su bingo tiene una línea para un horno de oro así que si este sea te hace falta solamente él pues lo valdría lo que pasa que esta línea está caudillo sting calaca que son mutantes pues realmente difíciles cual sea lo cual sería el último que te faltaría pero puede pasar y bueno chicos ya como lo han visto desde el día de ayer ha llegado como mutante semanal o sea que estará disponible una semana porque aún así hay muchas personas que lo preguntan el hidrón ya por fin ha regresado por 2800 de oro su versión en oro como ya saben este mutante cyber con galáctico de debilitamiento de velocidad super alta como lo han visto en mis vídeos recientes o como lo han visto en el último año dos meses porque el hidrón salió en julio del año pasado o sea que ya tiene un año un mes desde que salió y pues aquí lo vemos después de tanto tiempo como ya saben es el mejor anti meta del videojuego porque la seco útero así mod la seco útero el hidrón fuera de eso es de los mejores veloces que que ha habido en el videojuego que hay perdón igualmente sigue siendo una locura así que chicos es el tercer mejor mutante del videojuego porque él hace counter a los dos mejores mutantes del videojuego entre otras cosas obviamente tiene su debilidad como la respuesta pero bueno tampoco es que es un mutante rotísimo como el asimod pero es el que más le hace counter de una mejor forma en el meta actual así que no más que recomendado mil por ciento recomendado y pues no se pueden saltar un el hidrón por nada del mundo cofre de investigación número 6 chicos llegará por un precio de 750 dólares ya saben que igualmente les haré un resumen rápido estas cajas ninguna de investigación vale la pena a no ser que sea la persona con más suerte del mundo y no sólo con suerte sino que sepas qué mutante quieres y que te toque o sea eso es una locura pero igualmente aquí estarán viendo los las probabilidades y los resultados de este de este cofre de investigación número 6 que como lo he dicho no lo vale para nada luego tenemos chicos el super paquete de aniversario llamado super pack 10 shift time perdón time shift que costará 4500 de oro este paquete te contiene al exclusivo animus de irrealidad al triad en su versión de décimo aniversario si no me equivoco y la mimi crono curva también con skin de décimo aniversario la verdad no lo compren o sea es un paquete ultra malo no malu que animus es decente no no ya tienes al eteliot gratuito la campaña y es casi equiparable a él el triad pues en el meta actual no es que sea una locura o sea está decente pero pues ya te digo yo que un triad no es lo que necesitas y mimi crono curva pues ya pasó su tiempo ya cuando ahorita el rector de ceus tiene como tres meses y con el la mejora el ceus pues mimi crono curva ha descendido bastante así que la verdad 4500 de oro estando presente más que todo el mismísimo el hidrón en la tienda pues obviamente no lo vale chicos no lo vale no lo vale no lo vale luego chicos más ofertas y paquetes ya estos paquetes de fichas ya por por dinero real ninguna vale la pena ya saben mantener la huelga y principalmente porque la verdad no valen la pena estas fichas las puedes hacer tú mismo y no gastar dinero real que la verdad te ofrecen muy pocas por dinero muy pocas muy pocas luego tenemos el cofre de investigación número 9 chicos por 1500 de oro igualmente como ya lo he dicho no vale la pena pero igualmente aquí estarán viendo en los resultados lo que te puede tocar ya saben porcentaje tatata que hemos sacado allí y pues ya ustedes considerarán si vale la pena pero lo dudo porque pues esos 1500 de oro es la mitad de lo que te costaría el libro que como lo he dicho es de lo mejor que tienes que comprar sí o sí luego tenemos los orbes de ataque de nivel 5 chicos 3 orbes de ataque de nivel 5 por el precio de 2 600 de oro la verdad altamente recomendable aunque les recuerdo que por allí quedó pendiente el paquete de orbe de ataque de perdón en el paquete de orbes de nivel 6 aunque ese solamente te ofrece un orbe de ataque de nivel 6 pero bueno aquí tienes 3 o sea lo vale si necesitas orbes de ataque de nivel 5 está bien o si no espérate a los level 6 cuando lleguen aleatoriamente en estos días más ofertas chicos porque continuamos esto está cargadísimo cofre de investigación número 4 550 de oro aquí estarán viendo el contenido que la verdad pues tampoco vale la pena así que pero igualmente ustedes tomen el riesgo para los que quieran luego tenemos este paquete de construcción que bueno no haré mucho resumen de ello porque no lo vale aunque este paquete creo que ya llegó si no me equivoco o no recuerdo pero bueno chicos no vale la pena ninguno de los tres sirve para luchar el sk venger más que todo porque está en una línea de un horno de oro así que si solamente te falta sk venger pues si lo veo una una inversión aceptable pero si te refieres a luchar ni en la ni en lo más mínimo luego tenemos el paquete de fichas de conspiración más fichas de conspiración por 250 de oro son 100 fichitas apenas y se puede comprar dos veces cofre de investigación número 5 por 750 de oro igualmente también estarán viendo aquí el contenido del cofre de la investigación número 5 que bueno de lo que te puede tocar aleatoriamente o no y malo 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 estas cajas más ofertas chicos cofre de investigación número 7 750 de oro lo mismo aquí estarán viendo los resultados si quiere le ponen pausa para detallar y si creen que vale la pena que no lo vale no porque la verdad es una locura pero igualmente allí lo están viendo y luego amigos tenemos el paquete de orbes de nivel 6 por un precio de 950 de oro este paquete que contiene un orbe level 6 básico de cada habilidad del videojuego level 6 de absorción, level 6 de respuesta, level 6 de herida, level 6 de escudo y level 6 de debilitamiento obviamente paquete altamente recomendable es un paquete que solamente viene dos veces al año en aniversario y en navidad y bueno si tienes de los mejores mutantes del videojuego obviamente también tener estos orbes lo haría pues mucho más fuerte absorción para un heredero, absorción para que más usa absorción, drug zombie, asteroide, respuesta para el barba negra, para el cabloide, para un heredero de respuesta, la herida, la herida, el level 6 de forta pues casi para cualquier mutante del videojuego, el level 6 de escudo para azimote, escaramote de escudo, spin fury y debilitamiento level 6 pues supongo que bueno borrasca, el mismo azimote de debilitamiento o entre otros pero bueno chicos paquete altamente recomendable creo que esta oferta se puede comprar dos veces incluso así que pues si tienes mucho oro de sobra pues la verdad lo vale luego estas ofertas de platino por dinero real 5 dólares por 3 estrellas de platino la verdad no lo vale no se recomienda en lo más mínimo porque tú mismo puedes hacer estrellas en el agujero negro fácilmente y bueno chicos ya aquí llegamos a las cajitas de aniversario las últimas 12 cajas si no me equivoco igualmente ustedes me lo dirán en los comentarios y bueno chicos obviamente hoy es que hoy es 20 no por lo cual la cajita de hoy son los 10 tarros de experiencia con las 10 fichas de conspiración todas traen 10 fichas de conspiración bueno a excepción de un par pero bueno luego el día de mañana 21 miren el número arriba que es la fecha 21 de agosto 22 así etcétera 2 de 3 de plata luego el día 22 dos orbes de vida de nivel 4 el día 23 súper importante son sólo 50 fichas de conspiración del evento ya en la parte del 24 de agosto 15 fichas ya pot el 25 una estrella de oro el día 26 estará disponible el mutante sentinela 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 rockham que la verdad si eres menor al evo 40 menor al evo 50 es un cyber que te va a ayudar muchísimo si no tienes mutantes y vas empezando pues te va a caer fantástico y luego el día 27 dos orbes de ataque de nivel 4 el día 28 una ficha de rector todo esto sumado a 10 fichas de conspiración y las tres últimas cajas chicos el 29 de agosto 10 fichas reto el 30 de agosto 50 fichas de conspiración y el día 31 de agosto donde debería de terminar todo el evento de aniversario una estrella de platino sé que algunos dirán manu y qué pasó con el orbe de velocidad de nivel 5 pues sí chicos obviamente si ustedes mismos entran al videojuego los mismos anuncios del videojuego te muestran el panel de las recompensas de las cajitas diarias y te muestran un orbe de velocidad level 5 no es algo que yo me inventé no es algo que se inventaron los beta tester al publicar pero bueno todo mundo obviamente esperábamos eso porque Celsius siempre hace esas cosas y casi siempre lo que coloca es lo que sale pero bueno chicos tristemente al parecer pues simplemente lo colocaron como bait y bueno tristemente también al parecer nosotros así que incluso como lo he dicho no es mi culpa ni de nadie eso aparece en el mismo videojuego si ustedes mismos buscan el panel de novedades en el mismo juego sale el orbe de velocidad de nivel 5 que bueno al parecer pues no llegó al igual que las fichas en el pp tampoco llegaron fichas en el evento pp del santactopus y bueno amigos ahora vamos a la cronología la fecha de todo que bueno tampoco hay que ser muy impaciente porque pues ya es solamente de hoy martes hasta el viernes o sea son las ofertas de los siguientes tres días así que es bastante deducible deducible perdón hoy martes pues ya sabemos que llegó el grat con la cajita de aniversario orbes de ataque de nivel 5 y el cofre de investigación número 9 ya mañana miércoles tendremos al rinotauro con las fichas de conspiración cajita aniversario el paquete chambeadores no me acuerdo cómo se llamaba el cofre de investigación número 4 y el jueves 22 o sea en un par de días en un par de días que se va el reactor de bloody games pues llegará el evento de reactores para los para los que se pregunten qué es esto pues cada 24 horas estará cambiando un reactor aleatoriamente por lo cual deberían de ver todos los reactores en rotación aunque eso depende de la fecha que dure este evento si dura una semana o dos semanas mayormente lo colocan a durar 18 días creo pero puede durar 24 o algo así por el estilo ha habido diferentes fechas y bueno pueden ver el reactor que ustedes esperan entre otras cositas y al final pues aleatoriamente colocarán tres que se van a quedar pues por los siguientes meses ese mismo jueves el nezarín con el cofre de investigación número 5 luego el día viernes ya para finalizar este mismo viernes coexal cual cajita de aniversario los orbes de nivel 6 estrellas de platino investigación número 7 y el paquete time time chief que bueno la verdad es un paquete que no recomiendo nada así que bueno chicos este ha sido la semana mejor dicho estos tres días les recuerdo que pues ya el jueves estaremos informando de lo que llegará para la próxima semana igualmente les recuerdo que ya está disponible el evento aniversario el cual pues vamos a hablar de él tanto completando lo tanto de lo que recomiendo cambiar y también todo lo del evento que yo sé que está lleno de bugs pues hasta decir ya o sea la cantidad de bugs no es normal y bueno chicos la verdad mantener la huelga porque el juego está más olvidado que nunca plagado de hacks para plagado de exploits estando totalmente en el olvido de por parte de celsius entre otras cositas de que chicos no olviden dejar ese poderoso like y bueno obviamente todavía no me voy como ya saben hace tres días les informe bueno dos días y medio no y pero hace tres días ocurrió un accidente con mi papá y bueno está totalmente grave está muy 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 grave y les informe hace dos días si dos días aproximadamente dos días enteros van ya cumplieron dos días de que iba a estar un poco inactivo en el canal porque pues estaba mal por lo que sabía por ahora no ha sido fácil me ha sido un sube y baja de estabilidad y inestabilidad y pues bueno simplemente como estoy en otro estado del país él está en el estado donde yo nací pues simplemente me toca esperar entonces pues estar esperando sin hacer nada entreteniéndome pues ya como ya medio pude empezar a grabar pues vamos a vamos a distraernos con lo que mejor sabemos hacer o bueno o con lo que hemos hecho en los últimos cuatro años chicos así que la verdad gracias a todos por las palabras de aliento la verdad he intentado ver lo máximo posible sus sus comentarios y los aprecio enormemente enormemente chicos así que nos vemos después y pues la verdad esperemos que todo sea ahora adelante buenas noticias y así yo poder informarles de resto pues por ahora ahí tienen este vídeo de novedades para la recomendación así que la verdad para los que están dudando si comprar el hidrón la verdad no entiendo por qué están dudando de comprar el hidrón compren al mutante el hidrón porque eso sí lo he visto bastante y ustedes pues entre muchas preguntas y dudas pues eso y obviamente ya hablaremos del evento que me están preguntando por el nuevo mutante y cualquier cosa antes de que comenten mano porque no puedo avanzar en este combate porque no están las misiones pues como siempre todo está full de bugs aunque ya la mitad han sido solucionados pero el otro faltan un par que bueno no sé si lo han hecho o no no he estado muy atento así que bueno chicos ahora para no ser más largo esto bye bye papus